Cierre de campañas en Ecuador. Los candidatos Luisa González y Daniel Novoa cerraron el jueves sus campañas electorales con actos multitudinarios de cara al balotaje presidencial de Ecuador del domingo, en un contexto de cruenta violencia ligada al narcotráfico. González cerró en la ciudad portuaria de Guayaquil y Novoa en la aldea pesquera de Muey. Ambos apelaron al apoyo de sus bastiones políticos. Novoa, de 35 años y autoproclamado de centroizquierda, aunque le apoyan fuerzas de derecha, apuntó al apoyo de las nuevas generaciones. El empresario podría convertirse en el mandatario más joven de la historia ecuatoriana. Dijo que la juventud hoy en día también tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan en sus planes de gobierno. Mientras que González, de 45 años, y afín al exgobernante socialista Rafael Correa, quien podría ser la primera presidenta de Ecuador, electa en las urnas, volvió a comprometerse con luchar contra la inseguridad, uno de los principales problemas del país. En la primera ronda entre ocho aspirantes, González se impuso con 34% de la votación, frente a 23% de Novoa. El triunfador gobernará hasta mayo de 2025, para completar el actual periodo de cuatro años, luego de que el actual mandatario Guillermo Lazo dio paso a los comicios generales anticipados al disolver el opositor Congreso en mayo para evadir una posible destitución en un juicio político por presunta corrupción promovido por el correísmo.